Estamos a punto de ir a conmigo. Ya. Muy buenos días. ¿Cómo se encuentran al otro lado hoy en este programa especial de la revista de Medicina y Salud Pública? La infectóloga, la doctora Ángeles Rodríguez. ¿Cómo se encuentra, doctora? Muy bien. Gracias a Dios. Saludos. Bueno, hoy si el público ve que se mueve un poco la cámara, pues estoy casi casi al aire libre, ¿verdad? Y está soplando mucho el viento porque parte de la terapia que recomiendan los médicos como usted, ¿verdad? Es uno también desconectarse un ratito y venir a estar cerca de la naturaleza, ¿verdad? Y se permite, gracias a una enmienda que ha hecho la gobernadora, a la orden de reapertura y de algunas actividades al aire libre. Así que me gustaría, doctora, que habláramos, ¿verdad? Sobre las repercusiones de lo que ha determinado la gobernadora en este plan de apertura y quizás las diferencias, ¿verdad? Con el mundo científico y sus propios consejeros o task force en el área de salud. ¿Usted qué piensa, doctora? Bueno, como dije anteriormente, yo creo que aquí hubo una, vamos a decir, una talk of war, una pelea. Un pulseo. Sí, un pulseo. Esa es la palabra más correcta. Entre la ciencia y la economía y la economía ganó. Yo creo que responsablemente la ciencia no podía respaldar lo que se ha hecho. Y pues, evidentemente no han estado presentes en esta toma de decisiones. Uno no es insensible a las necesidades tanto económicas como a los deseos de salir de nuevo y de cierto grado de normalidad. Pero a la misma vez, nosotros como médicos, que somos los que vamos a llevar el peso de las consecuencias si esto no sale bien, pues tenemos serias reservas. Porque después de todo, los que ponemos la vida en la línea de fuego somos nosotros. Somos los que tenemos que salir a atender los pacientes. Somos los que vemos la tristeza. Somos los que tenemos que decirle a la persona que sobrevive a un fallecido, que su ser querido perdió la vida. Y eso, pues, es bien difícil, es bien duro. Es una de las cosas más duras que uno aprende cuando se está entrenando en el área de la medicina. Es el día que uno tiene que decirle por primera vez a alguien que su ser querido falleció. Así que, pues, en ausencia de la información necesaria para hacer una recomendación apropiada, pues no podíamos respaldar esta situación. Entendemos las presiones que hay, entendemos la necesidad del sector económico, pero nuestro juramento hipocrático es primero no hacer daño. Así que no podemos. Pues, doctora, antes de entrar en los detalles, ¿verdad?, de esas diferencias y cómo se está haciendo, pues yo quería compartir con ustedes, ¿verdad? Tengo guantes, yo estoy en un área recreativa, por decirlo así, pero aquí exigen que lleguemos con guantes, que por cierto son bien incómodos y yo pienso que realmente provocan mucho daño al ambiente, pero es una exigencia al igual que la máscara. O sea, y he visto, doctora, que afortunadamente la gente sí está, pues, siguiendo los protocolos, se está cuidando, manteniendo distancia, y por lo menos ahí ustedes, los médicos y las advertencias, pues, están rindiendo frutos. Bueno, yo creo que el pueblo de Puerto Rico tiene una desconfianza sobre las agencias gubernamentales a consecuencia de todo lo que ha sufrido en los últimos años, empezando por María, donde tuvimos 64 casos de muertes por muchísimos meses, a sabiendas, el pueblo, porque es que la verdad no se esconde, de que no habían sido 64, de que habían sido muchos más. Y el puertorriqueño es listo, el puertorriqueño podrá, algunos no estar formalmente educados, pero no somos tontos, y sabemos que no hay una explicación científica y apropiada a la toma de decisiones, por lo tanto, no se van a exponer innecesariamente las personas de mayor riesgo. Mi preocupación es con los jóvenes. Los jóvenes, primero, que se sienten invencibles. Número dos, creen que no les va a pasar nada. Y esta es una narrativa que yo no entiendo que se sostiene por los hechos. Sí, muchos de los jóvenes no van a tener consecuencias, pero hay otros jóvenes que están perdiendo la vida, y hay jóvenes, conozco, por segundas manos, de un caso que lleva un mes en coma, con 27 años, de una familia, de los padres de un niño de 10 años, donde el padre falleció y la madre está hospitalizada. Y volvemos, son adultos jóvenes. Los niños están siendo afectados ahora, que se dijo que a los niños no les pasaba nada. Pues vemos que no solamente les pasa, sino que van a tener problemas a largo plazo. No son muchísimos los casos, pero los hay. Y si le toca a uno o a un ser querido de uno, es un 100%. Y no solamente eso, doctora, como es un virus nuevo, que por primera vez está circulando entre los humanos, no sabemos cómo va a reaccionar ese cuerpo humano después. De hecho, ni siquiera sabemos si realmente vamos a tener inmunidad sostenida, o inmunidad, o si la tenemos, y no nos puede dar en más de una ocasión. Hay demasiada incertidumbre. Eso es correcto. O sea, aquí se están haciendo unas asunciones y unas presunciones que no están basadas por los datos científicos, porque tenemos que recordar que esto empezó en diciembre del 2019. Estamos en mayo, son cinco meses. Nosotros no tenemos ni siquiera un año de haber observado el virus y saber que una persona que está infectada al año todavía tiene anticuerpos. Porque si no tiene anticuerpos protectivos, le puede repetir, porque este virus es un virus que es de la familia del virus del caparro, que repite. Y nosotros no sabemos si estos anticuerpos que pueden proteger a corto plazo, pueden proteger a largo plazo. Es mucho lo que no sabemos. Y en ausencia de un tratamiento o una vacuna, nuestra única opción es protegernos. Doctora, también tenemos una pregunta del público sobre el uso de las mascarillas, porque también hay un doble discurso, ¿verdad? Vemos a veces incluso líderes, la propia gobernadora, el presidente, el vicepresidente, no usar la mascarilla. Entonces, hay mucha gente que quizás, aunque aquí en Puerto Rico hemos visto el uso bastante generalizado, hay quien pueda decir, pues, ¿protege o no protege? ¿Cuál es la realidad del uso de las mascarillas? Bueno, hay diferentes tipos de mascarillas. La mascarilla quirúrgica y la mascarilla de tela son instrumentos para proteger al que está de frente de uno de la transmisión. Si una persona que está infectada se pone una mascarilla, disminuye significativamente la posibilidad de transmitirle partículas infecciosas a las personas que no están infectadas. Por otro lado, si la persona que no está infectada también se pone una mascarilla, esa transmisión baja significativamente. Si la persona que no está infectada se pone la mascarilla, la posibilidad de infección es un 15%. Si la persona infectada se pone la mascarilla, eso baja un 5%. Y si ambos se ponen la mascarilla, baja un 1.5%. Así que la idea de la mascarilla es la protección hacia el otro principalmente. Ahora, la mascarilla N95, que realmente es un respirador. Esa es un respirador de partículas que no permite que pasen partículas muy pequeñas y es para proteger principalmente a los profesionales de la salud, en especial los que están envueltos en actividades que pueden crear aerosoles, como son los terapistas respiratorios, como son los neumólogos, los anestesiólogos y los anestesistas, las personas que tienen que entrar a las áreas donde están hospitalizados los pacientes de COVID-19. Esas personas necesitan la protección del respirador, pero el respirador para que funcione, número uno, tiene que sellar herméticamente sobre la nariz, la boca, la barbilla y las mejillas de la persona que se lo pone. Es sumamente apretado y no se puede usar por largos tiempos de, largos espacios de tiempo. No se puede usar para viajar en carro, para estar en alguna actividad que lleve algún tiempo, como sería, por ejemplo, correr, llover o hacer ejercicio. Porque, número uno, es difícil de tolerar. Número dos, al no permitir pasar bien el aire, la persona puede tener complicaciones. Me gustaría hablar más sobre eso, pero quería mencionarle al público, doctora, que está sintonizado, a lo mejor ahora, en esta parte del programa, que estamos conversando con la infectóloga Ángeles Rodríguez y estamos hablando en vivo, en directo, así que pueden enviar sus preguntas también a través de Facebook, con el uso de la tecnología para poder hacerlo a distancia. Sobre esa máscara, doctor, en el caso muy personal, yo soy asmática. Para los que tengan alguna ya afección respiratoria, ¿estas máscaras son contraindicadas? Sí, de hecho, o sea, esta mascarilla no es para uso rutinario, no es para ir a hacer compra. Volvemos, es para las actividades médicas en sitios donde se espere que haya una posible generación de aerosoles. Y pues sabemos que el virus se transmite por gota, pero también se puede transmitir por aire. Por eso es que cuando uno va a entrar en una habitación de un paciente, tiene que usar goggles en los ojos, tiene que ponerse un face shield, tiene que ponerse un sombrero, tiene que ponerse protectores de zapatos y una cantidad de ropa impermeable significativa. Eso es difícil de tolerar a largo plazo. O sea, que eso es para intervenciones cortas, no es para estar todo el día vestido así tampoco. Doctora, también en días recientes el Secretario de Salud habló de lo que podría ser o lo que él entendía que era la inmunidad, lo que llega a la vacuna. Pregunto si no hubiese sido mejor desde el punto de vista salubrista el que se expusiera el público para ver si se desarrollaba esa inmunidad colectiva o inmunidad de rebaño, etc. Bueno, yo no me gusta entrar en controversias con el Secretario de Salud, pero pues entiendo que está errado. La inmunidad de ganado se obtiene con la vacuna. O sea, lo que yo vi que él expresó era haciendo una equivalencia de desarrollar inmunidad natural versus la inmunidad que produce una vacuna. La inmunidad que produce una vacuna está diseñada para usar una parte del virus que no produzca daño, pero que puede estimular una respuesta antigénica. Hasta ahora nosotros no sabemos cuál es ni la protección, ni el largo de la protección, ni la cantidad de protección que provee los anticuerpos que se generan cuando se tiene la infección. Por ejemplo, en el dengue. Hay cuatro tipos de dengue. Y a uno le puede dar dengue cuatro veces. Mientras a uno le da una cepa de dengue, por seis semanas no le va a dar ninguna otra cepa de dengue porque hay una protección cruzada. Pero después que pasan esas seis semanas, cualquiera de las otras cepas de dengue que no le han dado le pueden dar. Y la reacción del cuerpo a esta segunda cepa de dengue va a ser mucho más severa. Y de hecho, si le da una tercera, va a ser todavía peor hasta que puede terminar en la muerte un dengue hemorragico o dengue shock. Nosotros no sabemos si esto va a pasar con este virus. Si una segunda exposición al virus con unos anticuerpos que no protejan pueden producir una reacción más severa, inmunológica, que le pueda costar la vida a los pacientes. Así que todavía falta demasiada información para hacer recomendaciones de esta naturaleza. Y si se supiera que es un virus, como dicen alguna gente por ahí, como la influenza. ¿Qué no es como la influenza? O sea, la gente lo que tiene es que mirar los números. La influenza puede matar 100.000 personas en un año mundialmente. Este virus en Estados Unidos nada más tiene más de 90.000 personas que han fallecido en cinco meses. Entonces, cuando pase el año, si esto no se ha corregido de alguna naturaleza, vamos a tener más de medio millón de muertos. Esto no es influenza. Esto no es tan malo como fue el primer SARS o como es el MERS, o como es el ébola o como es la viruela, pero tampoco es una influenza ni un catarro común. Esto es una enfermedad seria con consecuencias serias. Sí, yo creo que al principio hubo mucho esa comparación y un poco, ¿verdad? Mucha gente lo decía, pero ya eso se ha probado que está mal. Quería ya introducir las preguntas del público, doctora. Tenemos a Stephanie Marí preguntando sobre algo muy, muy pertinente y es los riesgos reales de reabrir las playas. Hubo una apertura parcial para poder utilizar las playas y para yoguear, etc. Y sobre la polémica de descarga de aguas negras en el mar. Y una tercera, que es si hay inactividad del virus con el agua de sal. Vamos a empezar por la tercera y seguimos hacia atrás. El virus está presente en las descargas fecales de las personas infectadas. Eso se probó con el primer coronavirus, el SARS, donde sí se pudo transmitir la enfermedad a través de aerosoles, de partículas fecales en un edificio en Hong Kong, que fue por donde empezó inicialmente la pandemia del SARS-1. Las descargas de aguas negras en las playas van a depender de la concentración. Si usted se está bañando cerca de donde está el desagüe directamente, pues la probabilidad de que entre en contacto suyo, ya sea los ojos, la boca, cualquiera de las áreas mucosas, y entonces puede entrar el virus al tracto respiratorio, que es donde se reproduce principalmente, pues son altas. Pero una vez esas descargas llegan al mar abierto y se diluyen en el agua del mar, pues la dilución es tan grande, en partes por millón, que la probabilidad de poder producir infección es bajita. Yo no puedo decir que es imposible, pero tampoco se ve ningún caso que haya ocurrido hasta ahora. Yo pues no me bañaría cerca de donde hay un desagüe fecal, independientemente de coronavirus, porque hay otras bacterias que hacen tanto daño al ser humano también, como podría ser el coronavirus. Claro, y por eso se mantiene un sistema de vigilancia de calidad de nuestras playas a las que el público debe estar atento cuando reabran, porque todavía no han reabierto nuevamente. Pregunta María Isabel Fernández si abren las playas para ejercitarse, si podrán abrir las escuelas en agosto para estudiar. Y luego tenemos a Celinda Vázquez enviándole saludos, doctora, mi querida doctora, siempre atenta con la salud del pueblo. Gracias, gracias, Celinda. Un abrazo. Realmente lo de las escuelas es un poco complejo, porque nuestras escuelas están un poco asinadas en términos de la cantidad de estudiantes que tienen. Por otro lado, estos años de formación en la escuela son bien importantes, y aunque no envidio a los padres que están haciendo enseñanza en el hogar, yo ahora cojo un libro de mis hijos y no sé de qué diablos me están hablando. Así que, pues, los admiro y los compadezco. Por otro lado, creo que va a ser muy difícil, a menos que se abran más escuelas y se establezca un sistema donde haya más espacio y menos estudiantes por maestro, para que pueda haber una protección adecuada en grupos que sean de intermedia para arriba. De intermedia para abajo, yo no creo que los niños más pequeños tienen la capacidad de entender el peligro que viene del tocar, jugar, llevarse a la boca, todas las cosas. Los seres humanos somos sociales, los puertorriqueños más que nada. Nosotros nos gusta besarnos, abrazarnos, agarrarnos. Los niños pequeños, yo creo que sería un poquito problemático. Sin embargo, doctora, hay modelos o países que han optado por sí, permitirlo, como por ejemplo el caso de Suecia, que es un caso que todo el mundo hace referencia, aunque ellos han tenido muchas muertes también, principalmente en hogares de ancianos, pero ellos en la escuela pública no la cancelaron. Bueno, y también ellos tienen la tasa más alta de muerte de toda Europa, y en Italia estaba la excusa de que las personas mayores eran una proporción bien grande de la población, pero en Suecia la mezcla en términos de población es más equitativa, y yo creo que no se puede jugar con la vida. Claro, yo estoy prejuiciada porque yo soy médico, y los médicos primero, la vida es sagrada, nosotros no podemos hacer daño. Y en esto hay otras personas que no son del campo de la medicina tomando decisiones. Esa es una de las cosas que más yo lamento. Esta pandemia ha venido en un momento en el que el respeto a la ciencia ha ido disminuyendo significativamente, y personas que no tienen ningún conocimiento, ni técnico, ni científico, ni de ningún tipo, están tomando decisiones que afectan vida, y que nos toca a nosotros después salir a resolverlo. Porque al final de cuentas, estas personas que están tomando las decisiones no son las que se meten en un intensivo a tratar de salvar la vida de la persona que se afecta, somos nosotros. Claro, tenemos también un saludo de Daniel Patiño Mancilla desde Barranca Bermeja, en Colombia. Así que estamos en una transmisión en vivo a través de Facebook, también solicitándole al público que nos envíen las preguntas para poder hacerse la doctora, porque en Puerto Rico ya comenzamos la etapa de reabrir partes de la economía, y hay una gran preocupación, hay un choque, ¿verdad?, entre lo que quizás recomiendan los saludistas, los médicos, y la necesidad ciertamente de comenzar actividad económica, porque también sin ese dinero quizás, ¿verdad?, las personas no tengan los recursos para cuidar su salud. Así que yo creo que, doctora, también es cómo se concilia, ¿cuál hubiese sido su consejo?, porque todavía vamos a estar como 21 días más en esta tapa, donde ya se abre, digamos, el comercio de los pequeños y medianos comercios, que es prácticamente toda la economía. Bueno, yo creo que la responsabilidad de cuidarnos nos corresponde a cada uno de nosotros. Yo como persona de factor de riesgo, múltiples factores de riesgo, yo no voy a salir, yo no me voy a exponer. Yo entiendo que hasta que nosotros no tengamos un perfil claro de por dónde va la infección, de por dónde se mueve más, dónde está la concentración mayor de los casos, cuál es el perfil de las personas que más se están afectando, en qué grupos de edades, con qué comorbilidades. Puerto Rico tiene una personalidad propia. Nosotros no somos China, no somos Estados Unidos, no somos Suecia, somos Puerto Rico. Otros países caribeños podrán ser similares, pero no son Puerto Rico. O sea, nosotros tenemos que desarrollar nuestra información para entonces los profesionales de la salud están mejor preparados para tomar decisiones con los pacientes cuando se presentan. También entiendo que aquellas personas que son llamadas a trabajar porque sus patronos han decidido abrir y que están a riesgo, pues deben tratar de procurar, si el patrono no los protege, protegerse ellos lo más posible, manteniendo distancias, dependiendo del área donde trabajen, manteniendo una higiene estricta, lavándose las manos, principalmente el uso de guantes es bien controversial. Si usted se va a poner guantes, se debe poner guantes para hacer una actividad específica y se los quita. Se lava las manos antes de ponérselos, se lava las manos después de ponérselos, después de quitárselos. Doctora, ¿y es aconsejable también lavarse las manos incluso o usar alcohol o antidesinfectante en los guantes si uno lo tiene que tener mucho tiempo? Bueno, los estudios en las manos, porque yo no he visto estudios de lavarse los guantes, porque los guantes no son para eso, no son para lavarse, son para usarlos para una actividad específica y desecharlos. Pero en las manos, los antisépticos a base de alcohol, el llamado Hansen Kaiser, se puede usar hasta ocho veces sin lavarse las manos con agua y jabón, siempre y cuando no haya una contaminación visible con fluidos corporales o con alguna sustancia que pueda estar infectada. Eso se hicieron los estudios y eso está documentado. Que ahora después de ocho veces de utilizar los agentes a base de alcohol, hay que lavarse las manos con agua y jabón. Porque se crea una capa continua y pierde la efectividad. Como este virus es un virus a base de grasa, su capa exterior es lipídica, es de grasa, el jabón es más efectivo que el alcohol en matarlo. Es como la grasa de la sartén. Se le echa jabón y la grasa, usted ve cómo se disuelve. Pues este virus hace exactamente lo mismo y es lo mejor para mantenerse limpio. Qué bueno que usted lo aclara, porque por ejemplo empecé la transmisión, quizás el que se une ahora no lo vio, pero a nosotros se nos exige acá en estas facilidades utilizar guantes. Y muchos médicos ya nos han dicho que eso puede ser también un foco de transmisión. Tocas algo contaminado y sigues tocando porque piensas que estás protegido, pero sigues contaminando. Aparte de que he visto que muchas personas también los desechan. Entonces se convierten en contaminación ambiental. No los depositan donde tienen que depositarlo. Quería preguntarle sobre el alcohol. Yo tengo este 99%. ¿Qué por ciento, doctora, podría ser efectivo? Ya usted explicó que el jabón y el agua es lo mejor, pero ¿qué por ciento de alcohol es efectivo? Para que sea desinfectante tiene que estar por encima del 70%. Ahora hay que tener mucho cuidado con el alcohol cuando está en porcentajes así de alto porque es inflamable. Y si usted, por ejemplo, fuma. Si usted usa como sanitizer, un alcohol a esa proporción de dilución, se puede quemar. Se puede quemar las manos. Así que hay que tener mucho cuidado cuando usa unos antisépticos a base de alcohol y está cerca del fuego. ¿Y se pueden diluir? ¿Hay alguna forma de diluir un porciento alto de alcohol si es lo único que uno tiene quizás para desinfectar para poder evitar contagios? Bueno, lo puede diluir, claro, pero para hacer una dilución adecuada tiene que buscarse la fórmula de la química. Tiene que ir a repasar su libro de química y buscar cómo se hace la fórmula para que no quede entonces tan diluido que sea inefectivo. Pero felizmente no lo compre en esas diluciones tan altas. Pues tenemos varias preguntas, doctora. Se las voy a tratar de hacer por lo menos de dos en dos. Alejandra Vélez dice que le preocupa que se haga una apertura, aunque sea mínima, si no tenemos el perfil epidemiológico de nosotros mismos. No sabemos quiénes se están contaminando, con cuántas personas, en qué sitios. No tenemos ese contact tracing. Pregunto el que el virus, gracias a Dios, no se desarrolla en Puerto Rico como se esperaba. La pregunta es bastante larga, pero básicamente es que le preocupa, que no está ese perfil epidemiológico. Bueno, pues eso nos preocupa a todos. O sea, yo entiendo que nosotros tenemos ya suficientes datos recogidos de la cantidad de personas que han sido identificadas como casos. Y eso es lo que entendemos cuando hablamos de casos. Eso sí es una cosa que a mí me preocupa mucho, las definiciones. Todo el mundo habla de las definiciones, pero tienen definiciones distintas. Y así no se puede hacer un perfil. Nosotros no podemos comparar chinas con botellas. Tenemos que comparar chinas con chinas y botellas con botellas. Para poder determinar el perfil, hay que mirar los datos que ya están. O sea, nosotros tenemos un número suficientemente alto para poder saber qué características tienen las personas que ya han sido identificadas como casos, que tienen una prueba molecular positiva, independientemente de que tengan síntomas o no. También podemos mirar las personas que han fallecido, cuáles son las características de esos fallecimientos, las edades, el sexo, las comorbididades, si alguna. Y esa es información que se tiene que compartir con la población médica para que sepamos qué podemos esperar en X circunstancias, X o Y. Pero no tenemos esa información si la tiene el departamento o no la ha hecho pública. Doctora, tenemos otras preguntas. María Rosado es cuidadora y pregunta, ¿verdad? Está cuidando a sus niños en el hogar. Ahora sí tendría que regresar ella, al igual que muchas madres, y sobre todo madres solteras, ¿verdad? Ahora, ¿sí es seguro enviar a los niños a los cuidos? Que todavía no están abiertos, por cierto. Bueno, eso es una excelente pregunta y la contestación no puede ser categórica. Para poder determinar si un cuido o no es apropiado, hay que conversar con los dueños del cuido, hay que ver qué tienen, qué políticas tienen disponibles en su sitio para proteger a nuestros niños. Mirar, porque el papel aguanta todo lo que uno escriba, ir y mirar que verdaderamente se están haciendo esas actividades que ellos dicen tener para prevención. Y si no son las adecuadas, yo como madre no las llevaría. Hay que seguir usando el sentido común. Eso significa que el Estado tiene que tomar previsiones para poder corregir esta situación, porque uno no puede estar entre medio del trabajo y la vida de los hijos. Claro, y además pues la persona siempre tiene que utilizar el sentido común, evaluar y usar el sentido común. Amalia Galarza pregunta, ella pregunta sobre la inmunidad de manada, de eso hablamos al principio, quizás lo podamos decir más adelante. Y también pregunta Arnold Gómez, si las personas con hipotiroidismo están a mayor riesgo, son una población a mayor riesgo, principalmente los menores de 50 años. Bueno, el hipotiroidismo tiende a producir complicaciones del metabolismo. Si la persona hipotiroidismo es obesa o tiene otras complicaciones de diabetes o este tipo de enfermedades sistémicas, pues sí estaría mayor riesgo. Si no, pues no se ha establecido por sí el hipotiroidismo como una condición de riesgo. Obviamente, si uno tiene un exceso de peso, si uno tiene presión alta, si uno tiene diabetes, si uno tiene cáncer, hipertensión, ya todas esas condiciones han sido identificadas como posibles factores de riesgo, igual que los problemas de enfermedades renales e enfermedades pulmonares. Claro, y cualquier enfermedad que tenga comprometido su sistema inmunológico. Correcto. Igual que los medicamentos que comprometen el sistema inmunológico, como es la quimioterapia, como son los inmunosupresores para la artritis, la psoriasis, enfermedad de Crohn. Hoy en día se usan los biológicos mucho para controlar estas enfermedades autoinmunes y pues ponen a riesgo a las personas a ser más susceptibles a las infecciones. Doctora, tenemos muchas preguntas sobre los tratamientos y usted sabe que está la información oficial, está la información que a veces los propios líderes mundiales dicen por otros intereses que no son ciertas. Hay mucha investigación ocurriendo, pero pregunta a alguien por acá sobre la aspirina. Eso yo no había escuchado sobre el uso de aspirina como paliativo, sí. Lo que pasa con la aspirina es que parte de las cosas que se han visto que se producen en algunos pacientes con COVID es que desarrollan un síndrome de hipercoagulabilidad, parecido a una condición que se llama DIC, Disseminated Intravascular Coagulopathy, que es que se produce en trombo. Entonces, el uso de un agente antipalacetario como es la aspirina, pues podría ser beneficioso. ¿Qué pasa? A la misma vez, la aspirina es un inhibidor de los receptores ACE2, que es el receptor al que se pega el COVID para entrar dentro de la célula del pulmón. Y hay estudios que sugieren que los productos, incluyendo el ibuprofen, el ANSEIR y todos estos otros medicamentos que son antiinflamatorios, que pueden ser detrimentales y que las personas que han usado estos medicamentos han tenido un cuadro clínico más deteriorado y más severo. Así que yo no recomiendo el uso de la aspirina a menos que haya una evidencia o a menos que la persona use aspirina por otras condiciones. Por ejemplo, yo uso aspirina porque yo pues tengo cuatro stents, así que la tengo que usar. Pero no la usaría si estuviera infectada con COVID. También sabemos que hay muchos, no hay cura, pero sabemos que se ha mejorado el tratamiento de pacientes, sobre todo en esta crítica. Ya leí esta mañana que Honduras, que es uno de los países de América Latina que más casos de fallecimiento tienen, también los médicos ahí hicieron como su propio cóctel, le han puesto hasta un nombre, ¿verdad? Que es el nombre con el que se conocen a los propios hondureños. Se me escapa el nombre ahora. Y pues pregunto si eso también, pues hay esperanzas, ¿verdad? De que los protocolos vayan cambiando tan rápidamente que podamos reducir dramáticamente las muertes aún de esas poblaciones bien a riesgo. Bueno, esto me recuerda los tiempos iniciales del SIDA. Yo me entrené cuando el SIDA empezó a levantar su fea cara. Y la desesperación lleva a probar muchas cosas, cosas probadas y cosas que simplemente es word of mouth. Se ha hablado de la hidroxicloroquina. Se ha hablado de la cloroquina. Se ha hablado del remdesivir. Se ha hablado de medicamentos antiinflamatorios, interleuquina 6. Como mencionó anteriormente, la aspirina. Todo esto es anecdótico. De hecho, se ha hablado inclusive de la vacuna de la tuberculosis, del BCG. Si no tenemos estudios controlados, siempre vamos a tener a alguien que va a decir que jura que eso funcionó y que conoce a alguien, que conoce a alguien, que conoce al otro. Pero tenemos que tener estudios controlados y eso frustra mucho a la gente. Yo entiendo que en situaciones de emergencia, en pacientes severamente enfermos, uno hace lo que pueda, con lo que tenga a la mano. Pero si no, los demás medicamentos y las demás intervenciones tienen que ser controladas, tienen que ser bajo estudios adecuados y tienen que ser miradas objetivamente para tratar de descartar todo aquello que nos sirve y mantener aquellas cosas que tratan de demostrar algún tipo de efectividad para que podamos tener una información más clara de qué vamos a hacer. Por ejemplo, las transfusiones de plasma convalesciente. Eso es algo que se ha hecho y se hace para otras enfermedades, como es para la rabia, para la hepatitis A, que se da, pues se llama globulina hiperinmune, anticuerpos de personas que han pasado la enfermedad para proteger a la persona por un tiempo limitado en lo que desarrolla sus propios anticuerpos. Eso tiene pocas razones para no ser usado, pero es un procedimiento invasivo y costoso. Así que yo entiendo que se usa en pacientes que están severamente enfermos y la respuesta ha sido muy buena. Pero eso no es una alternativa para las personas que tienen enfermedad de lebe moderada o moderada. O sea, esto es como el trasplante de médula para el paciente de VIH. Ya hay dos casos que se han curado de VIH con un trasplante de médula. Pero eso no es una alternativa. Es algo que se hace si la persona tiene una leucemia. Y si de casualidad también es una médula que lo puede proteger del VIH, pues es chévere. Pues por cierto, ahora que habla de la VIH, tenemos una pregunta de María Isabel Fernández, que dice, doctora, el acceso a las pruebas de VIH y enfermedades de transmisión sexual. ¿Cuántos nuevos diagnósticos se han hecho durante esta cuarentena? Y eso también un poco, ¿verdad?, levanta la preocupación de cuál es nuestro seguimiento epidemiológico de otras condiciones si se han suspendido servicios en medio de la pandemia. O sea, que de suerte que pudiésemos tener problemas de otras condiciones una vez podamos controlar la pandemia. ¿Usted cree que eso está ocurriendo? No, no. Bueno, por lo menos las clínicas del Departamento de Salud están trabajando y están viendo pacientes. Se hace bajo un protocolo específico a los pacientes que necesitan ser vistos, se les ve a los pacientes que están estables y tienen necesidad de una receta, se les da la receta. Todos los pacientes que están en las clínicas del gobierno están recibiendo sus medicamentos y están disponibles, la farmacia está abierta. así que dentro del sistema de salud del gobierno, los pacientes de VIH están atendidos. En las clínicas de base comunitaria y en otros, pues eso es individual, yo ahí no le puedo dar la información, pero me consta, porque yo trabajo en una, que las clínicas del Departamento de Salud están funcionando y los pacientes de VIH se están atendiendo. En términos de las pruebas, pues las pruebas están disponibles, pero claro, estamos en una situación de pandemia y no estamos haciendo actividades de alcance. Lo que estamos en es, si un paciente llega con una sintomatología o llega referido a un hospital, pues le hacemos todas las pruebas y le damos la atención como corresponde, pero de forma limitada. También tenemos que proteger a nuestros médicos y a nuestro personal. Este, doctora, nos acaban de escribir, Lou Rock, volviendo con el tema de los jabones antisépticos, si necesariamente tienen que ser uno que sea antiséptico y no puede ser simplemente agua y jabón para poder limpiarse las manos. No, no, es agua y jabón, es un jabón antiséptico. Cuando yo hablo de antisépticos, hablo de antisépticos a base de alcohol, pero en términos de agua y jabón, puede ser jabón de fregar. El jabón son es uno de los mejores jabones porque crea mucha espuma. Mientras más jabonoso, valga la redundancia, sea el jabón, mayor probabilidad tiene de limpiarle las manos de forma excelente y eliminar el virus, si es que estuviera en ella. Qué buena observación hace, doctora, porque sí hay, sobre todo se están vendiendo en el mercado, muchos de esos productos casi, casi adulterados porque son, apenas hacen jabón, apenas hacen burbujas, o sea, espuma, que ya sabemos que esos no funcionan. Esos no son los mejores. No son los mejores. Tenemos más preguntas que tengo a mi hija, acá ayudándome con el otro teléfono, porque estoy usando el teléfono para esta transmisión. Vanessa González nos pregunta si las personas con fibrosis también es más efectivo, alcohol o hand sanitizer. Están mezclando dos temas. Primero, si una persona con fibrosis quizás esté en el grupo de vulnerables. Bueno, depende de dónde esté la fibrosis, pero si la fibrosis es fibrosis pulmonar, pues obviamente es una persona que tiene una capacidad pulmonar reducida y si es una persona de alto riesgo. Si es fibrosis hepática, que tenga cirrosis, pues también es una persona de enfermedad crónica que lo pone a riesgo, pero no a tanto riesgo como una persona con enfermedad pulmonar. Cualquier cosa que pueda comprometer la función pulmonar va a ser un factor de riesgo y de hecho el padecer de pulmonía por COVID le va a dejar una cicatriz que puede perder hasta el 30% de su función pulmonar permanentemente. Sí, es increíble. Doctora, tenemos un público sumamente interesado y además bien informado. Nos pregunta Yalis Loperena que varios estudios científicos basados en la población en España, donde ya ellos tienen la experiencia previa, ¿verdad? Se ha observado que la segunda ola infecciosa del COVID ha sido más severa, ya que solo un 15% de la población posee inmunidad. Ellos sugieren una mejora en su sistema de toque de queda y nosotros pues estamos ahora apenas flexibilizándolo. ¿Qué piensas de la situación? Bueno, España tuvo una situación muy severa y eso es lo que nosotros quisiéramos evitar. Yo me da escalofríos de pensar los visuales que yo vi de la ciudad de Nueva York, a mí me persiguen por las noches pensando que esto puede ocurrir. La gente está un poquito como cuando uno viene el huracán, frustrado de que nosotros tenemos los hospitales vacíos y no tenemos los intensivos llenos. Esto es una situación bien desesperante. Los médicos de España sufrieron mucho porque no es lo mismo tener dos o tres personas en un intensivo que tener personas en los pasillos necesitando ayuda de oxígeno y no tener cómo darse y tener que ver que fallecen por falta de acceso a cosas que son soluciones que debían ser fáciles, como es un ventilador, como es un oxígeno. Así que España cometió un gran error. Número uno, no quiso empezar con el distanciamiento y el toque de queda hasta que fue muy tarde. Y una vez lo hizo, se entusiasmó mucho con la respuesta y se volvió a extralimitar muy temprano y tuvieron, yo no diría que es una segunda ola, la segunda ola no ha llegado. Tuvieron una recaída de su primera situación y obviamente España es un país bien grande. O sea, Madrid fue uno de los sitios más afectados pero pues quedan otras provincias y otras ciudades y como esto es una enfermedad infecciosa transmisible mientras queden susceptibles queda la posibilidad de que un área que no ha sido afectada se convierta en un área de brote y por eso es que es tan importante la búsqueda de los contactos, el aislamiento y la cuarentena de los expuestos y de los infectados para evitar que se transmita a otras áreas que puedan haber estado sin tocar porque todos somos susceptibles al virus porque es una enfermedad nueva. Claro, más cerca acá nuestra vecina República Dominicana también flexibilizó incluso el presidente anunció la reanudación de la transportación pública. Nuestro sistema aquí pues no es tan masivo, no es de uso tan generalizado pero es tan cerca y nosotros tenemos mucho intercambio ¿verdad? Cultural, económico, físico, somos hermanos. eso doctora podría levantar una preocupación. Bueno, claro, nosotros tenemos dos sitios que son nuestra principal fuente de infección que son Estados Unidos y República Dominicana principalmente, claro, que llega gente de todo el mundo pero donde tenemos el mayor intercambio son con esos dos países y en términos de Estados Unidos la ciudad de Nueva York y la ciudad de Florida y el estado de Florida. Cualquier decisión que tome cualquiera de esas áreas que pueda aumentar el número de casos nos va a afectar a nosotros porque una de las cosas que sabemos que ocurre con el puertorriqueño que está en la diáspora es que cuando se siente enfermo quiere venir donde su familia. Quiere que le hagan su sopita y quiere que otongoren y qué pasa hemos visto llegar 60, 70 pacientes infectados en el aeropuerto por día y entonces pues obviamente esas personas que llegan ya sabiendo de que están enfermos se toman una aspirina o un silenol o un medicamento que le baje la fiebre y caen aquí eso es eso hace muy difícil controlar la infección local porque tenemos un influjo constante de otros lugares sin embargo también en otros países en el propio Madrid cuando se reabra al turismo ya ha anunciado que va a haber cuarentena obligatoria mientras mantengamos los aeropuertos abiertos usted cree que y abrimos la economía usted cree que sería saludable que se haga esa cuarentena obligatoria y que se monitoree porque usted le puede decir a la persona mire usted tiene que permanecer 14 días en su casa pero si nadie lo está velando quizás no lo cumpla bueno yo siempre he insistido que nosotros hicimos una muy buena decisión con el toque de queda y el distanciamiento social pero que no hemos sido lo suficientemente proactivos en la aislamiento y en la cuarentena aislamiento es para el infectado toda persona que sea identificada como que está infectada con el virus debía de estar en un aislamiento supervisado yo si hubiese sido la persona que toma que tiene la autoridad para tomar esas decisiones lo hubiese puesto en un hotel parecido al embasido dorado que tiene su cocinita que tiene facilidades los hoteles están vacíos y ahí te quedas 14 días te cojo la temperatura todos los días si te complicas te llevo a un hospital y mientras tanto estás esos 14 días y no vas a regresar a tu casa hasta que no estés negativo los expuestos y esa es otra cosa que me preocupa la definición de lo que es un contacto un contacto es una persona que ha estado 15 minutos o más a menos de 3 pies de una persona infectada no es una persona que pasó por el pasillo no es una persona con la que estuve parado en la fila del supermercado si el tiempo no fue suficiente las probabilidades de que esa persona le pueda pasar una infección activa es poco pero aquellos que residen con usted en su casa aquellos que trabajan en el escritorio de al lado en el trabajo aquellas personas que pueden haber venido sentadas en el avión cuatro horas de Florida a Puerto Rico esas personas son contactos esas personas tienen una probabilidad alta de estar infectados esas personas tienen que estar en cuarentena estricta te quedas en tu casa no sales de tu cuarto te llamo todos los días te tienes que tomar la temperatura y enseñármela a través de video y si desarrollas síntomas vas para el aislamiento es la única forma de realmente poder conseguir separar los infectados de los sanos y lograr disminuir la carga viral comunitaria y sabemos que el departamento de salud está haciendo eso vía telefónica pero insisto muchas personas quizás no sigan las instrucciones o no digan totalmente la verdad pregunta Alberto Echegaray que los medicamentos parece que son efectivos con Trump porque él los está tomando y es uno en particular lo que es el genérico de plaquenil y no se está protegiendo porque nunca lo ven con mascarilla bueno el presidente Trump es un caso muy especial se niega a hacer cualquier cosa que pueda hacer en beneficio del país las personas que lo siguen pues no tienen particularmente mi respeto pero él dice que le está tomando hidroxicloroquina a lo mejor la hidroxicloroquina tiene una vida media de 35 a 50 días puede producir arritmias cardíacas mortales así que si algún día cae patas arriba pues sabemos que era verdad que estaba tomando hidroxicloroquina si no cae patas arriba pues lo más probable es que es mentira y que no es verdad pero todas las personas alrededor de Donald Trump tienen que tener mascarilla él no se las pone porque probablemente se le van a manchar de anaranjado pero yo no creo que él es tonto y no creo que tome hidroxicloroquina yo realmente él no lo creo y los estudios a nivel internacional en Puerto Rico de hecho se está haciendo uno también a través de Actu en el recinto de ciencias médicas es en combinación con algún tipo de antibiótico o condicionante médicamente se están haciendo estudios pero no sea nada concluyente bueno la combinación de acitromicina y hidroxicloroquina pone a mayor riesgo de muerte súbita a las personas que lo tomen porque la acitromicina que es un antibiótico de la familia de los macrólidos tiene una vida media de 68 horas y también produce lo que se llama una prolongación del segmento cuté que eso eso lo que quiere decir es que cuando se hace el ciclo que hace el electrocardiograma cuando el corazón bombea pues tiene una serie de zonas cuando se vacía un ventrículo se llena etcétera bueno la explicación es larga la cuestión es que hay un segmento que se llama el segmento cuté que si se prolonga el próximo latido puede caer encima de este latido anterior y el corazón irse en lo que se llama una arritmia ventricular que el corazón está latiendo pero no está bombeando y produce la muerte ambos medicamentos pueden producir muerte por el mismo asunto del segmento cuté por ende los estudios que se empezaron a hacer en Brasil se tuvieron que parar por efectos adversos cardíacos yo volvemos yo no creo que si yo Dios no lo quiera si me da COVID yo espero que consigan plasma que sea compatible conmigo y no tendría ningún problema en recibir una transfusión de plasma hidroxicloroquina si estoy con mis últimos latidos pues entonces pues que más da pero la verdad que tomarlo preventivamente sin ninguna evidencia de que realmente previene la hidroxicloroquina es una pastilla semanal previene la malaria y si eso es lo que está tomando la gente para prevenir el COVID si funciona pues yo no lo sé porque volvemos no hay estudios que demuestren que eso es así pero ojalá que más queremos nosotros que no haya una cosa que sea efectiva contra esta barbaridad pues doctora para concluir ya estamos en esta etapa otros 21 días antes de que quizás se levante totalmente de alguna manera este lockdown o este toque de queda que usted cree que debemos estar mirando y cuál es su consejo a la ciudadanía los que nos están viendo para tratar de evitar entonces que tengamos que regresar a etapas anteriores del toque de queda yo creo que lo que se hizo inicialmente es lo que tenemos que seguir haciendo tenemos que lavarnos las manos tenemos que evitar el salir si no es necesario si tenemos que salir porque pues estas nuevas actividades económicas exigen que haya que ir al trabajo el que tiene que ir a trabajar pues tiene que ir a trabajar pero entonces si el que tiene que ir a comprar no va a comprar 20 veces en la semana un paquetito de arroz y una latita de garbanzo sino que sigue haciendo las compras una vez a la semana con las precauciones si no tiene que ir a un sitio no va mantiene controladas sus posibles otras condiciones como órbidas su diabetes bajo control su presión bajo control los que estamos a mayor riesgo vamos a tener la posibilidad de sobrevivir a esto los que están a menor riesgo me preocupan vuelvo insisto mucho porque se sienten que no les va a pasar nada están seriamente locos por salir a disfrutar y pues me apenaría mucho tener que ver los intensivos llenos de gente joven pero veremos veremos a ver los números me engañan y los muertos no se pueden esconder por mucho tiempo lo vimos con María salió temprano salieron y si están pasando aquí y no se están contabilizando ya saldrán así que pues veremos a ver qué ocurre esperemos que no esperemos que esto se normalice esperemos que podamos volver a disfrutar nuestras playas tan bonitas poder salir a caminar y a disfrutar pero yo por lo menos no salgo hasta que yo no me sienta segura de que si salgo no voy a terminar en un intensivo pues doctora siguen llegando preguntas no sé si usted pueda entrar y contestar algunas de ellas una vez terminemos la transmisión porque hay mucho interés y tenemos un público latinoamericano diverso allá afuera esto es un tema global que es lo bueno que podemos llegar a otros públicos porque es un tema que nos afecta a todos en el planeta le quiero agradecer muchísimo el tiempo que haya sacado para estar con nosotros hemos estado casi una hora hablando con usted pero también quería enfatizar en que pues ustedes todos los que están trabajando con la salud del pueblo son nuestros héroes y nuestras heroínas y tenemos que respaldarle y seguir también las instrucciones porque ustedes son los que conocen realmente de qué se trata esta pandemia lo que se va conociendo en el mundo entero con experiencias previas y las recomendaciones nuevamente doctora cómo podemos evitar el contagio si tenemos ya que regresar al trabajo y salir a la libre comunidad todos con mascarilla mascarillas que cubran la nariz la boca la barbilla y los lados de las mejillas no es por debajo de la nariz no es en el cuello no es en la cabeza la mascarilla tiene que estar adecuadamente puesta el lavado de manos preferiblemente no ande con guantes por ahí si usa guantes los usa para una actividad en la cual usted piensa que el lavado de manos no va a ser posible tenga a mano su hand sanitizer en ausencia tenga una botellita en spray de alcohol utilícelo para limpiar la superficie ya hay estudios que dicen y que demuestran que no es tan fácil el infectarse a través de fomites así que no hay que estar desinfectando todo lo que uno encuentra y volviéndose loco pero a la misma vez cada vez que usted toque algo que usted crea que puede haber sido contaminado por otra persona lávese las manos use los desinfectantes y pues no se obsesione esto pues probablemente todavía no se acaba yo espero que no sea para largo pero pues el tiempo dirá bueno ya el coronavirus va a seguir con nosotros por ahí dando vueltas por ahora muchísimas gracias doctora por su tiempo tiene una gran fanaticada de sus pacientes que también están sintonizados mandándoles saludos y mucho cariño así que tiene pacientes que la aprecian muchísimo gracias que bueno saludos para todos y un abrazo grande y todo el mundo cuídese es importante gracias nos hacemos eco de ese llamado y aquí en la revista de medicina y salud pública pues continuamos con esta cobertura sobre el COVID y otros temas de salud que nos afectan así que síganos en todas las redes sociales bajo arroba revista MSP y esta conversación la puede escuchar también en el podcast a través de la plataforma SoundCloud y por favor compártala compártala con sus familiares con sus vecinos con sus amigos porque la información es poder y nos va a ayudar también a evitar la propagación la información correcta hasta la próxima ocasión que nos va a ayudar y nos va a ayudar